En busca de un amor que no sabe lo que quiere a mi, no, no En busca de un amor que se perdió Si quieres la verdad, ve y búscame y me lleves No te desesperes, no más, quieres tú lo que quiero yo Tú tú me lo traes, traes, yo yo te pido me lo traes, traes No te pierdas lo que no haces, sino tu amor Tú me lo traes, traes, yo yo te pido me lo traes, traes No te pierdas lo que no haces, sino tu amor No te desesperes, no te desesperes, no te desesperes No te pierdas lo que no haces, no te pierdas lo que no haces En busca de un amor Que no sabe lo que quiere En busca de un amor Que se murió Si quieres la verdad Baby, búscame y me lleves No te desesperes nomás Que eres tú lo que quiero yo Tú todo me lo traes, traes Sigo yo te pido me lo traes, traes No te pido el cielo que lo haces Si no te amo Tú todo me lo traes, traes Sigo yo te pido me lo traes, traes No te pido me lo traes, traes No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no